Señores, el cantante Luis Enrique Caonabo Mesa, ¿quién sabe? Iba a pedir adivinanza. El artista urbano Luis Enrique Caonabo Mesa, mejor conocido como Tóxico, aseguró este miércoles que se quedará en el país, pese a que ayer dijera en sus redes sociales que se irá a un país más seguro y sin doble moral. Las declaraciones del cantante urbano emitidas a su salida de un citatorio en el Ministerio Público surgen, luego de reiterar sus disculpas por el hecho, así como de sugerir a las personas que le den seguimiento a sus casos denunciados a través del Ministerio Público. En tanto que el abogado del artista urbano, Andrés Toribio, informó que la Fiscalía de Santo Domingo está iniciando una investigación sobre el referido caso y que hay elementos que pudieran dar lugar a una implicación de la investigación, a una ampliación de la investigación. Vamos a escuchar ahí a Tóxico. Hola, ¿qué tal? Todo bien, todo bien. La Fiscalía está haciendo unas investigaciones y en breve mi abogado va a dar algunas declaraciones más profundas de todo lo que se está investigando y lo que le digo a la gente es que pido disculpas públicas, una disculpa pública ya que con lo que sucedió, pero lo que le exhorto al pueblo es que siempre le den seguimiento. Cuando usted agarra un apresado, tiene que darle seguimiento con el Ministerio Público y con la Fiscalía para que el proceso se termine, que eso es lo que sucede, que el pueblo no entiende que cuando un ladrón se agarra, lo ponen en libertad por lo mismo porque uno no le da el seguimiento requerido. O sea, uno lo lleva a la justicia y no vuelve mal. Y el plan es siempre asistir a cada vista para que se termine el proceso. Gracias, mi plan. Si tú superas, yo amo la República Dominicana y vivo de mi gente, o sea, pero que realmente tú sabes que uno a veces dice cosas que después se arrepiente. Yo soy dominicano y pro-dominicano, por eso todas las inversiones que tengo las tengo en mi país, la República Dominicana. No, más adelante nosotros vamos a emitir un comunicado con relación a la investigación. Ahí está, señores, que después... Ay, mi país. Pero ya está arreglando este país con Luis Abinader a la cabeza. El problema es que la figura pública como nosotros no podemos incitar a la violencia. Exacto. El director de todo psicólogo lo hizo sin pensar porque está cansado de los robos y nosotros también estamos cansados de los robos, pero hay que orar y darle seguimiento 200 días bajando el cuartel, 300 días bajando el cuartel y lo sueltan. Adelante. Eye, ¿cómo te quedó el ojo? Imagínate. Tú sabes que... Porque lo que yo le estoy diciendo hoy, eso fue lo que yo dije ayer, y tú... Pero es que aunque lo diga hasta el psicólogo, él tiene su... Y cabrón, merejo. No, no, él sigue. No, no, pero que él sigue. No, no, pero que él sigue. Yo sigo con el pensar. Yo lo que entiendo es... Yo lo que dije ayer... Que le estás pasando la mano con ese muchacho. Ya, yo lo que dije ayer, o sea, que hay una doble moral en este país. O sea, que este psicólogo es una figura y ante la televisión y el ojo público, él tiene que decir esas declaraciones y retractarse. Decir que... Pero su pensamiento es otro. Tú me entiendes, pero eso es para la cámara. Sabemos que su pensamiento es el mismo de nosotros. Tú me entiendes. Ajá. Si había podido mal, dale un toma que te lleva y no sé para tener o le da... Esa era la actitud que tenía que tener tóxico. Yo lo dije. Es el momento, Villalón. No, que no tenía que responder así. No tenía que... No tenía que darle. Tenía que agarrarlo. No. Agarrarle como Villalón. Agarrarle con un paño. No, con un paño, no. Porque si estaba amarrado, ya el grupo tenía que se llevara a la policía. Y ya. Villalón estaba robando. Entonces hoy tuvo que pedir disculpas. Es que lo suelta a Villalón. Ahí la ira tuya. A usted nunca le ha robado. Esa declaración, usted nunca ha sido víctima de un robo. No, no me digas que no. No. Él me ha robado una bicicleta. Oiga eso. Él me ha robado una bicicleta. En mi casa no me... ¿Y si usted lo había agarrado? ¿Eh? Es un limpio en el patio. Villalón, es que venga y lo atraque y le mete un cachazo a usted. Y el más para adelante... Dios lo libre. Dios lo libre. Y más para adelante usted lo agarra. Lo agarran y ladrón. Y usted va corriendo. ¿Qué usted lo va a hacer? No le pongan la mano. Y vino a la fiscalía. Villalón. Nadie en este país hace eso. Nadie, Villalón. Él porque es una figura pública y un artista. Por eso él. Pero no es que él pensar. ¿Está bien? Que porque él dijo eso. Que se metan de nuevo. Tuvo que... Es que oye, Villalón. Ahora él no le va a dar. Él le va a mandar a dar. Es peor todavía. Es peor todavía. Mira, ese ladrón que nosotros estamos... que mucha gente está defendiendo el ojo público. Si hubiese tenido la oportunidad de entrarle a batazo al que le robó, lo hace sin pensar. Y de matar también. Mira, atención al ladrón que esto sí le dio la pela que se haga un Instagram y un Facebook. El ladrón que esto sí le dio la pela. No, influencia se hace. Influencia lo quiere. Claro. Oye, mona lo foca el otro día, dime. Ah, un sin censura. Hazle un Instagram ahorita para darle para arriba. Ladrón que le roba a toxicología. Hay que conseguirse fotos. El ladrón de retrovisores. El ladrón de retrovisores. El ladrón de retrovisores. Sí, sí. Esa gente se hace un dineral con eso, con los retrovisores. Ah, yo me lo venden a dos mil y pico y ellos lo dan hasta pues. Pero aún seguimos esperando la información del ministerio público que no explique qué hay que hacer entonces cuando uno agarra una droga. La de seguimiento pero que tú no vas a perder si tú no vas a hacerle el momento que hacemos. No va a pagar el abogado, se supone, ¿verdad? Porque lo de seguimiento a su caso. Claro, tú vas a gastar y va a durar diez días sin ir al trabajo porque tú tienes que ir allá atrás de él. Pero usted lo agarró con la mano. Nada más usted tiene el video. Y tiene el video. Ya inmediatamente yo fui el primer día a un video y ya sometido. Ya, el primer día eso es lo que tiene que hacer. Yo llevo un video vía lona, me robó, mírenlo ahí el video. Ese es él, mírenlo ahí, comparen el video donde tengo que firmar para que me lo sometan. Y ya el día de la causa yo voy, ahí sí. El día que lo suban a un tribunal, ah, sí, vea, yo estoy aquí y me robó y yo traje el video y le aprobó, mírenlo ahí. ¿Ya? Y cantar es un mediano. Porque ese otro también, o sea, es que te ponen a dar vuelta en el cuartel. Y lo explicó Amado José Rosa esta mañana en el programa de mañana de aquí de Telenor que hay procesos en la justicia que se atrasan y entonces la justicia es tardía. Eso lo explicó esta mañana y eso es lo que pasa que te ponen a dar vuelta que reenvío y que va entonces uno se cansa y es verdad. Hay que decirlo. Por eso es que nosotros queremos que la justicia sea más trágil y más con estos casos porque, óyeme, esa vaina, como tú lo dices, eso es investigarlo, pruebas, y de una vez subirlo al tribunal. Una pregunta, ¿el ministerio público citó al ladrón? Sí. ¿Lo citaron? Sí, pero lo soltaron al ladrón. Lo soltaron, pero no está citado. ¿Cuál ministerio público? Fue destacamento lo soltaron. Oye, eso. Entonces, debería, como dice Ernesto, deberían citarlo a él. Claro, deben citar el ladrón este ciclo porque destacamento lo soltaron, ya está afuera. Y ahora todo el ciclo es el que está dando viaje para la fiscalía. Para la fiscalía. Entonces, ¿por qué no citan el ladrón? ¿Dónde está el ladrón? El que robó, el que ellos tienen en un video. Que los mismos vecinos estaban diciendo que tienen harto a ellos. Claro, los vecinos dijeron que tienen esos harto. Entonces, el edificio es de él, el dueño que tiene que poner, porque ya está cansado, se le van a mudar. Se le van a mudar. Regible, Dios mío. Allá. Pues, el ladrón es así mismo. No, bueno, lo dice el troncico, tuvo que pedir disculpas, llamó a la gente a que no haga su justicia por su propia mano, pero el ladrón nos pide disculpas y aquí estamos. sí mismo, ¿eh? Oye, me. Lo va a llevar. No, 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 lo graben. Vamos a seguir lo mismo, vamos a seguir lo mismo, todo el mundo haciendo justicia por su propia mano.